La Casa de Teboa Nova es una obra arquitectónica notable diseñada por el renombrado arquitecto portugués Álvaro Cisa Vieira. Este proyecto se encuentra ubicado en la ciudad costera de Matosinos, Portugal, y es reconocido tanto por su diseño distintivo como por su integración armoniosa con el entorno natural circundante. El diseño de la Casa de Teboa Nova se caracteriza por su simplicidad y elegancia. Cisa optó por una estructura que se adapta suavemente a la topografía rocosa y al paisaje marítimo, en lugar de imponerse sobre él. La construcción combina elementos de hormigón, acero y vidrio, con una paleta de colores neutros que armonizan con el entorno. El concepto detrás de la Casa de Teboa Nova refleja la sensibilidad de Cisa hacia el contexto histórico y geográfico del lugar. El arquitecto buscaba crear un espacio que no solo ofreciera comodidad a los visitantes, sino que también estableciera una conexión profunda con la naturaleza circundante y con la historia marítima de la región. En resumen, la Casa de Teboa Nova de Álvaro Cisa Vieira es un ejemplo destacado de arquitectura contemporánea que logra una integración armoniosa con su entorno natural, mientras que su diseño simple pero elegante refleja la sensibilidad y la maestría del arquitecto portugués.